...para que nos trases de cómo está la situación hoy en Madriaga a nivel coronavirus. Bueno, creo que prácticamente es como una parte de la zona, ¿no? Pero en lo nuestro fue un poco sorpresivo a partir del día del amigo y en adelante. Se fueron dando los casos y prácticamente tenemos casi 10 casos o algo más por día, ¿no? Hoy día estamos a las 2 de la tarde de ayer. Seguramente ya debe haberse, va a dar a conocer ahora aproximadamente a las 2 de la tarde el día de hoy. Teníamos 84 casos positivos, llegamos desde el comienzo a 228 en total. Y tenemos, creo que sospechosos, andamos los 33, 35, que se está a la espera de resultados. Indudablemente, como todo viene, no menos de 10 deben dar positivo de esos. Pero también se van dando generalmente aproximadamente 10, 12 de altas por día. O sea que la suba siempre va a ser de cantidad positiva, estimo, entre los 80 y 85, ¿no? Esperando que no ocurra nada más raro que eso. Pero bueno, esto hace que nosotros estemos con aproximadamente no menos de 400 personas aisladas, ¿no? Acá en Madriaga, ahí. Creo como que en muchos lugares hay gente que esto ya no lo va a entender. En mi caso particular, te digo la pura verdad a través del medio, me cansé. Me cansé de dar explicaciones. Porque te das cuenta que salís a la calle, acá nos conocemos todos. Y vos decís, pero no puede ser que esta gente ande sin barbijo. No puede ser que se sienten aquí en el parque a tomar mate y lo compartan. En fin, hay muchísimas cosas, ¿no? Bueno, en los últimos días se dio a conocer algunas restricciones por el tema del día de la primavera, inclusive. Sí, sí, bueno, por ejemplo, nosotros acá, este año se puso en valor la Laguna Los Orcones. La Laguna Los Orcones está a 12 kilómetros del centro de la ciudad, o 8 o 9 kilómetros, digamos, para la mayoría. Y un lugar recreativo, y bueno, viste, cuando se pone de moda, bueno, todo el mundo va hasta el carbón porque te queda aquí cerquita. Y lógico, en épocas de pandemia, que tratamos de no ir a Piramar aunque nos dejen entrar, y estas cosas, todo el mundo fue a la laguna. Y bueno, van a la laguna y tampoco conservan las distancias ni nada. Entonces, durante estos días y hasta el próximo día miércoles no se permitió el ingreso a eso, vas por una calle y la laguna pega a la calle. O sea, lo podés hacer fácilmente. Tampoco se permite el estar detenido, por ejemplo, o sentarte a tomar mate o a conversar en las plazas, en Parque Anchorena y Paseo Bicentenario. Esto es hasta el día miércoles. Con respecto al día de la fecha, se había tomado nota, ya lo conocíamos nosotros por datos. Lógicamente, esto llegó a oídos de las autoridades municipales y policiales. Habría un propietario de algún establecimiento rural que daba permiso a un grupo de chicos para que se reunieran en el día de hoy. Acá se caracteriza por el tema del barro, los estudiantes. Y esto puso en alerta a un sector de la comunidad, ¿no? Después también algunos espacios grandes como galpones. También se hablaba de dos o tres lugares que aparentemente se podían concentrar. Así que hubo un pedido generalizado por parte de las autoridades, de quienes estamos involucrados con los medios, de solicitar a los padres que tuvieran en cuenta todo esto, ¿no? Y a Dios gracias, bueno, parece que todo está tranquilo hoy y que nada de eso ha ocurrido y esperemos que no ocurra. Samuel, ¿cuál es la situación en el canal, en el canal 3 de Madaria donde vos te desempeñás? Bueno, te cuento. El pasado día sábado, creo que fue, uno de los muchachos que trabaja en líneas, bueno, ustedes saben cómo es el tema, son los que hacen las conexiones, mantenimiento de líneas y todo eso, tomó fiebre. La señora de él es empleada administrativa del canal. Bueno, estuvo con fiebre, llamaron al hospital, en el hospital le dijeron que se mantuviera en su casa y que cualquier otro síntoma diera aviso enseguida. Bueno, esto ocurrió que el día domingo o el día lunes continuaba con fiebre, se comunicaron con el hospital, él tiene alguna otra condición física que hace que podía, había que tenerlo en cuenta, no nada del otro mundo, pero tuvo una intervención quirúrgica hace uno o dos años atrás, y bueno, lo llevaron al hospital y lo dejaron internado porque seguía con la fiebre. Como se demora esto unos días en cuanto a los resultados, el pasado día viernes llegó que era positivo. Nadie más en la casa, él vive con, están los suegros, también comparten un mismo espacio, tenía ningún tipo de problema ni nada, o sea, ya han transcurrido a hoy prácticamente más de ocho días. Dado esto, el director y uno de los propietarios del canal, tomó la decisión de que se cerrara la oficina administrativa y que todos los que estamos involucrados en el medio, tampoco fuéramos a trabajar durante la semana. Ninguno de nosotros está aislado ni nada, ninguno hemos tenido ningún tipo de síntoma, porque además no tenemos contacto prácticamente. También la empresa había decidido que esos empleados, que son seis creo, no fueran al canal, no ingresaran a la mañana, viste, generalmente se va al lugar que tienen ellos, bueno, no iban más. Al mediodía se iban directamente para la casa, van al lugar donde están guardados en el garaje los vehículos, que tampoco es en el canal, es a cuatro cuadras del canal, ellos retiraban el vehículo y se iban a trabajar. El contacto solamente era, digamos, con las instalaciones propias donde está el canal, a buscar algún elemento técnico y iba uno, retiraba el elemento y se iba a trabajar. Pero bueno, creemos nosotros que no ha sido desacertado la idea o la decisión que tuvo el director de decir, bueno, no se trabaja, hasta el próximo día lunes. Ok, o sea, toda esta semana. Exacto, tenemos lo que tuvo en cuenta él, que nosotros en este momento estamos en una de las situaciones más comprometidas en Madriaga. Y, lógicamente, la oficina administrativa genera movimiento, aunque se hace la cola en la calle, se mantienen todos los protocolos, están los carteles en la vereda, está el gel, está todo, pero bueno, se genera un movimiento de gente, o sea, nos cuidamos y cuidamos a los demás. Eso fue lo que dijo el director y tomó esa medida. No hay noticiero tampoco. Nosotros, para generar el noticiero, somos seis personas diariamente, que somos dos, tres los que estamos en contacto. Sebastián y yo, que somos los que producimos y producimos, en el caso de yo soy el conductor y produjo y hago notas también, junto con Sebastián, y el camarógrafo que anda con nosotros en el auto. Eso y todos tratamos de mantener en cada uno de los lugares el protocolo, ¿no? Bueno, qué alegría que se encuentren bien, entonces, en buen estado de salud. Sí, sí, y el operario que está en este momento, está en la casa, ya volvió a su casa, sigue manteniendo, creo que por lo menos hasta ayer, un poco de fiebre tenía, pero es aquello que por ahí le pega fuerte, ¿viste? Claro, claro, no, hay que tener cuidado, pero bueno, manteniendo las precauciones es todo mucho mejor, obviamente. Pero bueno, vos sabés que es difícil, ¿eh? Yo no sé, en todos lados ocurre, pero acá, ver, enterarnos, por ejemplo, en los orcones el domingo estuvo completo, no este de ayer, ¿eh? El anterior, en los dos pesqueros, la salada completa, al máximo, pero en algunos casos, muchos, manteniendo el protocolo. Pero otros, conocemos, algunos de nosotros, un caso de una persona que había sido hisopada el día sábado o viernes y estaba en una de las lagunas el domingo. Y el martes, el martes hizo una publicación en Facebook donde decía que creía que nunca se lo iba a agarrar y que esto me lo tenía dado positivo. Entonces te das cuenta que eso genera, después los festejos de cumpleaños, otra cosa que está comprobada acá por las autoridades municipales, que están preocupadas, nosotros tenemos solamente siete camas de terapia, cuatro de ellas están ocupadas por personas que nada tienen que ver con COVID, y dos con COVID, o sea, estábamos con una sola cama, cinco respiradores, había dos respiradores que estaban siendo ocupados, o sea, el desgaste físico y psíquico de la gente de salud hace seis meses que están trabajando. Fundamentalmente secretario, directora, médicos, todos, hasta el personal de servicio. Además, dejan, tratando de asegurar, que queden catorce días determinada cantidad en la casa y no vengan, y otro. Entonces, lleva a un desgaste que no se da cuenta la gente que el hospital le está poniendo el... no, toda la gente de salud le pone el pecho. Claro. Tenemos algunos facultativos también con COVID. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Realmente es complejo. Bueno, acá sabés que en Pinamar te estás informado también de la situación, con lo cual, bueno, entendemos lo que está pasando allá, porque acá nos ocurrió lo mismo. Exacto, exacto. Pero bueno, ustedes tienen mayor cantidad de gente. Sí, sí. Sí, acá, viste, queremos 25.000, no sé. Sí, acá va bastante más, claro. Claro. Se mantiene, yo no digo que todo el mundo no se porta bien, pero los que no lo hacen, no les interesa. Samuel, te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, estamos al habla en cualquier momento, ¿sí? ¿Cómo no? Cuando ustedes lo dispongan. Han sido muy gentiles. Gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, Samuel Calandron, periodista de Canal 3, entonces ya nos confirmaba esto, que durante la semana no habrá noticiero en el Canal 3 de Madreaga, porque se dispuso cerrar, digamos, las instalaciones, suspender toda actividad, ya que la semana pasada, bueno, había habido un caso de COVID con un personal de allí que no tuvo contacto, digamos, estrecho. No fue contacto estrecho, pero sí que trabajaba en el canal. En otra tarea, por lo tanto, se decide suspender la programación durante esta semana.